El Aquarius, el barco de la ONG SOS Mediterranea y Médicos sin Frontera, MSF, que se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria europea en junio, volverá al mar el miércoles después de una escala técnica de un mes en el sureste de Francia. Leer más, Francia envía equipo de asilo para migrantes del Aquarius la ONG dará una conferencia de prensa, junto a MSF, el miércoles por la mañana, antes de la salida del navío a las 17H00 locales, 15H00GMT. En junio pasado, el Aquarius, con 630 migrantes rescatados en el Mediterráneo, no pudo entrar a los puertos de Malta ni Italia por la negativa de ambos gobiernos. La odisea del barco terminó varios días después en el puerto español de Valencia, después de que el nuevo presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, se ofreciera a acogerlos. En Francia, el silencio del gobierno, que no propuso acoger a los migrantes pese a que éstos pasaron cerca de la isla francesa de Córcega, fue criticado por una parte de la población y miembros de la izquierda francesa. SOS Mediterráneo, que fue fundada hace dos años en Marsella, sureste de Francia, afirma haber rescatado a más de 29.000 migrantes en el mar. En esta nota, rescate de migrantes Aquarius Barco de rescate volverá al mar Francia.